No lo pasamos, no lo pasamos, no lo pasamos. Por Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, por el amor de Dios? Padre, queremos justicia. Sí, sí, yo lo sé que quieren justicia, pero con calma, por favor. No, no. Tenemos que proteger a nuestros niños, Padre Tadío. No tiene la culpa de lo que hizo su hermano, pero no lo queremos en el pueblo. Por favor, por favor. ¡Basta! ¡Basta! Miren, déjenme entrar. Voy a entrar por él. Lo voy a llevar a la jefatura de policía para que rinda su declaración. Por favor, dejen esa manifestación en paz. ¡No, no, no! 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 ¿Qué haces aquí, Joaquín? Sí hay una diferencia, una diferencia abismal entre vivir en la casona y en esta perrera. O sea, te dieron un crédito de esos de los obreros. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Mira. Vengo a decirte en toda la buena onda del mundo y de corazón, en buena onda de verdad, que hoy ya entiendo muchas cosas sobre ti. O sea, tu manera de ser así, tan... suavecita de... ¡No, no, no! O sea, como tu carácter así, como no tan masculino, o sea, como... ¿Qué significa esto, Ariberto? No lo sé, señor director. Yo le juro que son mentiras. Yo no he abusado sexualmente de nadie. ¿Entonces por qué te acusan? Yo no sé nada. Soy inocente. Soy inocente. Tiene que creerme. Buenos días. Buenos días. Ayúdame, Mateo. Te di la oportunidad de que te ensinidadaras conmigo, pero no lo hiciste. ¡Y mire el escándalo que estás provocando! ¡Eso es pecado! ¡Son calumnias, Mateo! ¡Te lo juro, jures! ¡Eso es una blasfemia! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Esa gente me quiere linchar! No te vamos a encubrir, Eliberto. Así es. En este momento tú y yo vamos a ir a la jefatura de policía. Para que la policía se haga cargo de ti. ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¿Por qué no te haces responsable de tus actos de una vez por todas? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo los acompaño. No, no, no hace falta. No lo voy a encubrir. Yo me quería esperar a que me entregaran el resultado de la investigación, pero no. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerle daño a toda esta gente. A gente que está clavando justicia. ¡Vamos! ¡No, no, no! O sea, el punto es que ya me enteré que el profesor Eliberto y tú... Pero es que eran buenos amigos. O sea, eran tan buenos amigos que hasta te dejabas hacer muchas cositas. ¿Qué te pasa? ¡Suéltalo! No te vuelvas a burlar de alguien que haya sido abusado nunca. ¿Entiendes? ¿Qué te pasa? ¡Déjalo! ¡Déjalo! No te vuelvas a burlar de alguien que haya sido abusado nunca. ¿Entiendes? ¡Déjalo! 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 No, no, por favor, te tengo que ayudar. ¿Y cómo estás? A ver, a ver, a ver. Hubieras llegado mejor hace como unos 30 años y en una de esas sirves de algo. Necesito curarte, por favor. No es con violencia como se solucionan los problemas No lo defiendan, padre No, no, lo estoy defendiendo Y les juro que voy a llevar ahora mismo a mi hermano ¡No! ¡A la policía, sí! ¡Váyanse a su casa! ¡Váyanse a su casa! ¡Váyanse a su casa! ¡Váyanse a su casa! Por favor ¡No! 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 Oh, Dios mío. ¿Por qué peleaban? Pues porque tu hermano se vino a burlar de Rodrigo por lo que le hizo el profesor. Mi hermano es un imbécil, mamá. Mira, Martínez, si te llamé para contártelos porque yo creo que Rodrigo necesita que lo apoyen y que lo ayuden. Yo creo que está muy lastimado porque estaba súper enojado y se golpearon los dos muy fuerte. También me imagino que tu hermano está lastimado. Pues bien merecido que lo tiene. Muchas gracias por llamarme, mamá. Yo ya había quedado con Rodrigo de ir más tarde, pero con lo que me dices salgo para allá de una vez. Ya está tu celular. Ahora, por favor, vete de aquí y no vuelvas, ¿sí? Gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Ay, Soco, qué pena. Ya ni te pregunté. ¿Qué pasó con tu nieta? Oh, nada. Seguimos sin poder verla. Ay, Soco, me da mucha pena. Sé lo que esa morrita significa para ti. Oh, sí. ¿Qué se le va a hacer, verdad? Ay, pues sí, ¿qué se le va a hacer? En un rato más me voy a ver a Ro. Si algo se ofrece, me avisas, por favor. Sí, señora. Bueno, con permiso. Mire, antes de que se vaya, quiero pedirle un favor. Sí, claro. ¿Cree que me pueda tomar unos días de vacaciones? Cecilia se ganó un viaje y me invitó. Sí, Soco. Dime qué días te quieres ir para yo planear, organizarme, por si tengo que ir a México por el asunto de mi hijo, de Ro. No, ¿sabe qué? Me voy de vacaciones cuando todo lo del joven Rodrigo se solucione. ¿Segura? Porque nos podemos coordinar sin problema. No, no, se apure. Yo me puedo esperar. No hay prisa. Gracias, Soco. Te juro que en cuanto se defina lo de mi hijo, te vas de vacaciones un buen de días. Gracias, señora. Perdón. Irene. ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de irme al pueblo, paso por tu casa. Nos vemos. Bye. Gracias por tu apoyo. Nos vemos al ratito, Soco. Sí, señora. Con permiso. Paz. Nadie sabe que este fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video.